Disculpa si mi mirada te quema En el canal del escote, aunque mis ojos te observen Desde detrás de la luna Si sientes el calor de mis manos Enmarcando tu rostro Como si fuera a besarte Aunque yo esté a diez mil lenguas De la sombra de tus párpados Se me va la cabeza No puedo evitarlo Se me va, se me va, se me va, se me va En cuanto te presiento sin tocarte Aun desde lejos, mis sensaciones se despiertan Y la cabeza se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va Se me va, se me va Disculpa, si sientes escalofríos, y tu mente se desboca, y sientes ganas de escaparte, contigo estaré soñando. Yo nunca quisiera agobiarte, me oculto entre las sombras, para que no puedas verme, de mi pasión saltan chispas, que aunque no quieras te llegas, se me va la cabeza, no puedo evitarlo, se me va, se me va, se me va, se me va. En cuanto te presiento sin tocarte, aun desde lejos, mis sensaciones se despiertan, y la cabeza se me va, se me va, se me va. Se me va la cabeza, no puedo evitarlo, se me va, se me va, se me va, se me va. Mujer, ¿qué pasa? Confieso que no lo sé, seguro que algo te pasa, ni tú misma sabes que es. Mujer, ¿qué pasa? Navarreras con bebés. Enfréntate con la vida, solo se vive una vez. Porque te has enganchado en el borde de un vaso de ron, y te noto en la mirada, que algo pasa entre los dos. Pero ni tú misma sabes lo que pasa, lo que quieres, navegas entre dos mares, y no valoras lo que tienes. Mujer, ¿qué pasa? Confieso que no lo sé, seguro que algo te pasa, ni tú misma sabes que es. Mujer, ¿qué pasa? Mujer, ¿qué pasa? Nada arreglas con bebés. Enfréntate con la vida, solo se vive una vez. Y no puedo hacer ya nada, pues no logro descifrar los enigmas de tu alma, no sé lo que va a pasar. Aclara tus dudas, mujer, escoge por fin un camino, plantale cara a la vida, no ahogues la pena en vino. Mujer, ¿qué, qué te pasa? Confieso que no lo sé, pero seguro que algo te pasa, ni tú misma sabes que es. Pero mujer, ¿qué, qué, qué te pasa? Nada arreglas con bebés. Enfréntate con la vida, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Enfréntate con bebés. Enfréntate con bebés. Enfréntate con bebés. Enfréntate con bebés. He guardado la guitarra en la funta, y han huido las canciones, se me olvidaron las letras, y no recordaba los acordes ni los tonos. Hoy no estoy para cantar, no quiero oír el llanto de tus cuerdas, porque la voz se me rompió en un quejido, y se han hecho pedazos las melodías en el fondo de la garganta. Guitarra, guitarra, guitarra mía, mientras no sé qué hacer con las manos ahora, que no puedo abrazar. Guitarra, 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 su breve cintura, de barniz y madera por la que se deslizaba. Guitarra, 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 los arpegios de la madrugada. Las uñas se me han astillado, y los dedos se habían vuelto insensibles, a la vibración de la prima y el bordón. Guitarra, guitarra, guitarra. Guitarra, 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 lira, instrumental en el tiempo. performance and the twерт. Por eso he tenido que enviar al exilio A mi compañera De tantas noches de farras y excesos Hasta que la música reivindique a la vida Su sitio en el corazón de los hombres Guitarra, guitarra andida Mientras no sepa qué hacer con las manos ahora Que no puedo abrazar Guitarra, su breve cintura De barniz y madera por la que se deslizaba Guitarra, los arpeños de la madrugada Guitarra, guitarra mía